Dos opositores cubanos fueron detenidos y amenazados por la dictadura, luego de haber orado por la presa política Aymara Nieto Muñoz. Las víctimas de este nuevo tropello de la dictadura fueron los opositores María José Acón e Ismael Boris Reñí, quienes recientemente relataron este hecho. Por si fuera poco, recibieron amenazas de ser encarcelados por el falso delito de sedición, por un activismo político. Fuimos a orar por Aymara Nieto Muñoz por todo lo que está pasando ella ahora en prisión. Cuando nos encontrábamos con el cura, le informé a Ismael que estábamos siendo vigilados afuera de la iglesia y cuando caminamos como media cuadra, fuimos detenidos por dos agentes de la seguridad del estado y una patrulla que venía detrás de nosotros. Profesor cubano renuncia en solidaridad con los presos políticos del 11 de julio. Leonardo Fernández Otaño considera que ningún intelectual debería virar el rostro ante lo que ocurre en Cuba. Fernández publicó un mensaje en sus redes sociales en el que mostró su título universitario roto con una imagen de la Virgen de la Caridad al fondo. Aseguró que no puede ser profesor en Cuba si hay menores de edad presos por defender ideales de libertad. Freedom House califica a Cuba como el país menos libre de América Latina. En la baja calificación incide el acoso en línea, los actos de repudio, el destierro forzado, la prisión domiciliaria y de cárcel, técnicas represivas del estado que amenazan el trabajo de periodistas y defensores de los derechos humanos. Injusticia de la misión médica cubana en Guinea Ecuatorial. El gobierno cubano recibe de Guinea 15 mil dólares por cada colaborador y los médicos y enfermeras solo perciben una infame parte de ese salario. Denunció un miembro de la brigada médica cubana en ese país. Abra en proceso de juicio oral contra Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara. El documento judicial establece que los presuntos delitos, por lo que serán juzgados a los activistas, son un traje a los símbolos patrios de carácter continuado, desacato, difamación a las instituciones y organizaciones de los héroes y mártires, atentados, resistencia y desórdenes públicos. Artista cubano denuncia la falta de jeringuilles en Policlínico de La Habana. El artista cubano Yuri Rodríguez Pérez denunció este jueves la falta de jeringuilles en el Policlínico de Lullano en La Habana, luego de que su esposa pudiera realizarse unos análisis de laboratorio. El grafitero cubano asegura que la misma persona encargada de informarle sobre la falta de jeringuilles en el Policlínico Habanero le advirtió que tendría que buscarlas por su cuenta en la calle, o de lo contrario su esposa se quedaría sin hacerse los análisis. Si hay dinero para comprar patrullas, si hay dinero para pagarle el G2 y darle estímulos al G2 en Varadero y comprarle moto Suzuki a la seguridad del estado, tiene que haber jeringuilles, expresó Rodríguez al final de su video.